Queridos amigos, todavía es muy temprano para establecer cuáles serán las preferencias y los rechazos de Donald Trump en materia de política exterior. Pero al menos por ahora parece evidente que ha elegido a la Rusia de Putin como amigo y a la China de Xi Jinping como el enemigo. No deja de ser una extraña selección, dado que Rusia y China tienen buenas relaciones y suelen apoyarse en los asuntos internacionales. Incluso antes del triunfo de Donald Trump, el establishment norteamericano sostenía una percepción inversa. Rusia era el enemigo, el enemigo natural, y China el aliado económico. Contra Rusia se habían establecido sanciones por la invasión de Crimea y por la conducta de Moscú en Ucrania, y con China en cambio recibía trato de nación favorecida. Decenas de miles de estudiantes chinos pasaban por las aulas de las mejores universidades norteamericanas. China es uno de los grandes exportadores a territorio de Estados Unidos, recibe muchas de las inversiones de ese país y a su vez utiliza una parte sustancial del superávit de su balanza comercial en adquirir deuda de Washington. Más de un billón, con B de Barcelona, más de un billón de deuda norteamericana, trillón si lo decimos en inglés, está en poder de los chinos. Es el mayor prestamista extranjero. Si China sacara al mercado los bonos norteamericanos que ha adquirido, Washington debería aumentar sustancialmente los intereses para provocar la adquisición de sus nuevos instrumentos financieros. Pero el problema es que un aumento de los intereses en la deuda norteamericana sería catastrófico para la economía de Estados Unidos. Tendrían que aumentar los impuestos para hacerles frente a las nuevas obligaciones y todo esto reduciría el crecimiento de la economía y acaso provocaría una nueva recesión. A mi juicio, el presidente electo Donald Trump se equivoca al seleccionar su nuevo enemigo y a su nuevo amigo. China no es necesariamente un adversario de Estados Unidos. Es un competidor que es también un complemento. A los norteamericanos les conviene comprar productos chinos más baratos porque el ahorro que generan esos bienes va a parar a otros sectores de la economía. Esto explica en parte que el desempleo en Estados Unidos esté por debajo del 5%. Se pierde unos puestos de trabajo pero se ganan otros. Desde fines del siglo XVIII, cuando Adam Smith publicó su libro sobre la riqueza de las naciones, se entiende muy bien que el comercio internacional nos beneficia a todos. El riesgo de esta escalada entre Estados Unidos y China es que eventualmente pueda derivar en una guerra abierta. Es verdad que en el terreno militar china hoy no es rival para Estados Unidos. Pero dentro de 20 años, cuando se desarrolle el plan de revitalización de su marina y de su aviación, puede ser diferente. El profesor Graham Allison de Harvard University, experto en toma de decisiones, ha relatado lo que llama la trampa de tus civiles. Un general e historiador ateniense que explicó la guerra del Peloponeso hace más de 2.500 años por la necesidad que sintió Esparta, la gran potencia de la época, de destruir a Atenas, la potencia emergente, para evitar un cambio de hegemonía. Un dato final muy elocuente. En el 2015 se registraron 2.900.000 patentes de inventos e innovaciones en el mundo. De esta cifra, un millón la aportó China, medio millón Estados Unidos y 4.400.000 Japón. Si Trump no entiende y no acepta que China, con casi 1.400 millones de habitantes, está llamada a ser la primera potencia del planeta dentro de varias décadas de manera inevitable, puede acabar provocando una guerra y puede acabar cayendo en la trampa de tus civiles. Y eso sería terrible.